El último cuadro de foto está vacío No permitamos que sienta la ausencia De un nuevo retrato y su descripción Ya me muero de miedo si me miras fijo Tus ojos se retuercen y por dentro giro Me sale volando la imaginación que pienso ¿De qué me sirve la luna? Si no estás tú pa' mirarla, no, no No quiero el lazo del cielo Solo en tus ojos me gusta ¿De qué me sirve la lluvia? Si solo quiero mojarme en tu sudor No existirían colores Y era todo blanco y negro Si me faltaras tú Sería separar a una flor En su perfume Esta sigue siendo una bachata con sentimiento ¿Quién más? Tu monte liente Mi complejo Dale bachata traviesa El último cuadro de foto está vacío Tal vez no Tal vez no sabes de su existencia Pero está esperando un recuerdo de nosotros dos ¿De qué me sirve el poema? ¿De qué me sirve el poema que siempre te recito? Y todas esas canciones que yo te dedico Piensas con ese miedo Hocesionado contigo De mis pasiones tú eres la mejor ¿De qué me sirve la luna? Si no estás tú pa' mirarla No, 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 no No quiero el lazo del cielo Solo en tus ojos me gusta ¿De qué me sirve la lluvia? Si solo quiero moverme en tu sudor No existirían colores Fuera todo el blanco y negro Si me faltaras tú No existiría si parara una flor De su perfume De su perfume